Ea, plau plau, es de PZ Music, fútbol rap, para aquel guardameta, el salvador de los partidos Nacidos para ser guerreros con guerra y con juegos, a veces son los superhéroes por los que se ganan juegos Sin campes y sin poderes vuelan por lo alto, con fuerza en las piernas para ganarles el salto Tiro de esquina, mando un defensa al poste, si esta en el área chica es mía, prepara el resorte Aguas con el rebote, compa, pero si le tiran, no dejo que mi red se rompa Tres postes son mis amigos que me salvan cuando mi mano quedó lejos del enemigo Tengo el balón, compañero, salimos, la defensa siempre atenta a todo lo que decimos Con guantes, boy, night, or in half, este mano, mano es mío, ya le saldré a chicar En cuanto agarre la bola, un tiro largo voy a dar, medio campista, ayúdale al delantero a llegar Ya que tienes la pelota, dispara, y si hay un contragolpe aquí tienes a tu portero que la para Tengo mucha firmeza y mucha determinación, no será tu suerteza de quitar un gol contra mi Nada puedes, tus sueños solo se quedaron en soñar con mis redes Amigo mío, lo siento, pero no dejaré que ningún balón se cuele dentro Venganse todo, solo se queda la delantera, que ahora es tiempo de acomodar esta barrera Si se siente superior, ponganle el de noventa y pon a toda tu afición loca y muy contenta Claro que tu tiro terminó en nada, mejor dicho en todo Qué hermosa atacada en los penales, te intimida mi mirada Y tu balón entró, sí, pero en la puerta de la grada Te pones nervioso con mi desplazamiento hacia los lados De ver como hablo de mis guantes sudados Tu mirada y tu cabeza, está en la mía y me quieres intimidar Con un tiro de fantasía, no me moveré hasta el último aguantaré Y estoy muy seguro que ese balón pararé Ser portero para mí es una bendición y soy afortunado Disparen delanteros que yo me encuentro blindado Suscríbete a men, desde Beceta Music A veces Dario, 2017 Plum, plum